¿Por qué se quedó con la cama grande? No sé si están subiendo En el propio no sé qué es esto No sé qué es esto Dios mío Me equivoco sé por qué te hiciste una trenza ¿Por qué? Porque a mí me causan las trenzas Deberíamos planear algo ¡Planear algo! ¡Ahora! Ya que está durmiendo Ya tengo la primera idea ¡Raja! ¿Qué está subiendo aquí? Te dije que no Que no vinieras a la noche ¿Cómo que no viniera a la noche? Es que ayer me preguntó Que ya viniera aquí Esa no explica nada Oh, ya está bien buscaré mi cartel ¿Cómo que te irás? A ver el plan del pájaro ese ¡Ah! ¡Una cama libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, libre! ¡Ah! Bueno, yo pido, no No Psycho ¡No seaki, Hello! Por favor ¿Por qué abajo aquí no sé cuál un día? ¡Vamos bien! ¡Amiga! ¡Ninos! Por favor Por favor Por favor ¿Quién está con mi cartera? No, no, no No, no No, 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 no No, no Mi plan Es Enjaularme dormida Ok, entonces A ver si va a caer en la trampa Debe caer En la trampa Escudar Ya Ya ¿Qué es esto? Oh, una maltaja Un hilo Pero que ha pasado Sáquenme ¡Sí! Está bien Sí Yo soy cosita Yo la estoy controlando Dios ки No 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 ¡Wow! ¡No! ¡Me dieron! No podían encontrarme. ¡Meh, meh! ¿Qué? ¡Entra! ¡Niii! ¡Hacenlo! ¿Tienes una jirafa? ¡Usted! ¡Usted! ¡Saben! ¡Saben! ¡Pásala! ¡Aquí está! ¡Pásalo! ¿Quién nos ha ayudado? ¡Lari viendo amigos! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? Solo ven ¡Yah! ¡Aquí está! ¡Pasando todo! ¡Pasando las montañas! Creo que está el perro ahí ¡Sigamos! ¡Pasando! 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 ¡Hola! ¡Tienes tu! ¡Hurmana! ¡Pasando esta mujer! ¡Pasando! ¡Pasando! Primero, ¿cómo me llamo? ¡Cristal! Yo, por tu... Empiezo con el L ¡Lari! ¡Lari, go! ¿Qué? Ella se llama Larry Apulari Ah, yo lo lo tengo por los ojos que tiene Parece ser tímida No importa, hay que se cante ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez escalando a las montañas! ¡No sé cuánto! ¡Oh, Dios mío! Esto sí cansa ¡Oh, Zelda! ¡Háblame! ¡Háblame, go, padre! ¡Oh, Zelda! ¡No me llamo! ¡No podemos escarlo! ¡No podemos escarlo! ¡Nadá! ¡Lamento! ¡Uh! ¡Ah, esta nieve! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Yo! ¡Seré la gobernante! Bueno, mejor dicho, les mataré a ustedes. ¿Perdón? ¿Qué has dicho? ¡El unicornio! ¡Esto es ver a su policía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es ver a Yo tengo su poder, tengo su poder bajo mi control, como que son flores mágicas, pero como que están en el espacio o algo así, y yo usaré mis poderes para llevarte hasta allí, yo no quiero en el espacio, desaparecerte, y que en mucho tiempo no pueda salir. Ah, es también lo que le pasó a Luna, y tuvo mucho de cara, podría morir, no, 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 por favor, no te quiero, ¿cómo? No? No? No, no! Se lo merecía ¡Despierta, Roselda! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Uy! ¡Cucucu! ¡Tar, tar, tarar, tarar! ¡Fue vida! Al final tú eres la verdadera Si, hermana ¿Cómo les haría daño? Si, ella siempre fue buena Hasta les donamos a los pobres ¡Ay! ¡Amor de hermana! y si tenemos amor aquí fin